Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de dos personajes del videojuego Street Fighter 2 Ultra de Final Challengers de la marca Yada Toys. Y tú te preguntarás, Diego, ¿por qué estás comprando figuras de esta marca cuando las de Storm Collectibles o S.H. Figuarts son mucho mejores? Y sí, amigo, amiga, lo sé, yo sé que son mejores. Yo tengo varias de Storm Collectibles y una de S.H. Figuarts. Pero la verdad que yo ya había visto fotos de estas figuras y me llamaron mucho la atención. Aparte de eso, yo no tengo a ninguno de estos personajes, así que eso ayudó a mi decisión. Entonces vamos a empezar acá con Feilong, como les dije, de Street Fighter 2 Ultra de Final Challengers y ahí podemos ver el arte y esto se ve muy chévere. Ahí está la gran figura que viene con algunos accesorios. Lo único que sí me he dado cuenta es que estas figuras parece que están chicas, más o menos deben estar en sus cinco pulgadas, casi del mismo tamaño que las S.H. Figuarts. Y miren este tremendo arte, se ve muy muy chévere. Acá está la primera wave de figuras. Aún no he podido encontrar a Chong Li, así que la voy a buscar. Y acá también podemos ver a todos esos personajes clásicos, todos esos personajes que conocimos, que crecimos jugando. Y entonces sí, esta caja está muy muy bonita, tiene bonito arte. Me gusta mucho este diseño ahí que parece un arcade y ahí vemos ahí cómo va la puntuación. Entonces vamos a sacar acá a Feilong. Ahí tenemos a la gran figura. Y la figura viene ahí con un background, una especie de diorama. Muy chévere, se agradece. Uy, está bien bien empaquetada. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico, sacar todos sus accesorios. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Feilong. Y miren, esta figura está muy muy chévere, bien proporcionada. Y la vamos a medir de una vez. Y está en sus seis pulgadas. Ahí seis pulgadas y un poquito. Buen tamaño, casi como las Marvel Legends. Y también está bien detallada ahí en los músculos. Me gusta mucho acá el detalle en los pantalones. Hay textura, hay relieve. Miren ahí sus tremendos zapatos. Yo creo que sí tiene bonita pintura y un buen esculpido del cuerpo. Y a ver ese esculpido del rostro. A ver, también está ahí haciendo su mueca. Está todo serio, como lo vemos ahí en la caja. Y también tiene bonito esculpido. Ahí miren esos ojos. Qué buen trabajo han hecho ahí. Las cejas y el cabello también. Hay detalle, hay textura. Sí, definitivamente esta figura está muy chévere. Acá podemos ver también detalles de pintura. Diferentes tonos de colores acá en la piel. Ese es un gran detalle. Pero yo creo que sí. Lo que más me gusta acá es la textura en los pantalones, el relieve. Eso está muy, muy chévere. Entonces, ¿qué tal se mueve este feilón? Vamos a empezar acá con la cabeza. Muy bien. Para arriba, para abajo. También podemos mover el cuello ahí si queremos. Sí, por supuesto. La figura acá tiene la articulación mariposa para ir para las poses chéveres. Podemos mover acá doble articulación en los codos y acá podemos mover las manos. El pecho se mueve ahí también muy bien. Y la cintura. Perfecto. A ver, se abre de piernas. Ahí creo que es lo máximo. A ver, para adelante, para atrás. También muy bien. Acá el muslo se mueve. Tenemos doble articulación acá en las rodillas. Acá podemos mover, vamos a decir, la bota y los pies. No hay articulación en la punta de los dedos. Sí, está súper cool. Se mueve muy bien. Qué buen trabajo ha hecho la gente de Yadatoys. Y esta tremenda figura viene ahí con algunos accesorios. Viene acá con un cambio de cabeza. Acá se ve un poco más preocupado. Parece que le han ganado la primera batalla. No está tan serio. Ahí está mostrando un poco los dientes. También viene con un par de manos extras. Hay manos extendidas ahí para su pose de pelea. La figura viene acá con las manos haciendo puños. Y acá la figura también viene con su poder. Ahí bien bien chévere. Y esta figura, a comparación de Ryu, no viene ahí con su base, su parador. Qué raro. Pero bueno, estas figuras están en el mismo precio. Un promedio de 25 dólares americanos. Entonces vamos a cambiarle de manos. Lo vamos a poner ahí un par de poses ahí usando sus poderes. Hagamos eso. Y acá tenemos a Fei Long. Le hemos cambiado de manos. Le hemos cambiado de cabeza. Y lo tenemos ahí en una pose de pelea. O mejor dicho, esperando ahí para atacar o que lo ataquen. Se ve súper súper cool. En verdad me ha sorprendido mucho esta figura. Especialmente ahí por el precio. Entonces vamos a cambiarle ahí de cabeza una vez más. Vamos a ponerle ahí el efecto de su poder. Hagamos eso. Y qué tal queda así. Con su tremendo efecto. Tirando ahí una patada. Y el efecto parece como si fuera fuego. Vamos a decir que también está bien detallado. Ahí tiene unos cambios de colores que van de amarillo a anaranjado. En verdad esta figura está muy chévere. Estoy contento que la pude conseguir. Y yo creo que sí vale la pena. Entonces ahora pasamos acá al plato fuerte del día. Ryu de Street Fighter. Personaje icónico. Es una de las caras de la franquicia Street Fighter. Y esta figura también se ve muy chévere. Yo creo que trae más accesorios que feilón. Y como mencioné yo no tengo a este personaje en las otras marcas. Entonces vamos a sacarlo de aquí. Y acá finalmente salió la figura. Y si viene ahí con su poder. Su abuque. Viene con una base. Cambio de mano. Cambio de cabeza. También tiene ahí un pequeño diorama background. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico. Y ahí está el diorama clásico que vemos ahí en el juego. Muy chévere. Y entonces acá tenemos a Ryu. Personaje icónico de Street Fighter. Y esta figura también se ve súper chévere. Está bien detallada. Buenas proporciones. Acá su traje también tiene un poco de textura. Tiene como unas sombras ahí de color negro que le quedan muy chévere. Ahí está su tremendo cinturón negro. La figura también tiene bastantes detalles en los músculos y diferentes colores ahí en los tonos de piel por las sombras. Este personaje acá tiene sus guantes de pelea que también tienen ahí un poco de textura, de detalle muy muy chévere. Y el esculpido de ese rostro ahí lo tenemos serio, molesto. Ya quiere pelear. Y miren esas cejas grandotas que yo creo que a propósito van encima de su cinta roja que es clásica del personaje. Y miren el cabello también está bien bien detallado. Hay relieve, hay textura. Y este Ryu está en sus seis pulgadas también. Seis pulgadas exactas. Y otro gran detalle de esta figura es que le podemos sacar. A ver con cuidado. A ver. Ahí. A ver. Le vamos a sacar acá. Y guau. Ahí salió. Y acá podemos apreciar mejor el traje. Como les dije. Ahí las sombras. La textura. Y ahí está. Tremendo figurón. También podemos ver ahí los músculos. Acá atrás en la espalda también. Qué gran detalle de la gente de Yada Toys para hacer que le salga la parte de arriba del uniforme. Entonces ahora vamos a ver qué tal se mueve este Ryu. Y ahí lo movemos la cabeza de un lado para otro. Para arriba, para abajo. Ahí el cuello. Más o menos. Ahí yo creo que no se mueve mucho. La figura tiene articulación mariposa. Podemos mover acá. A ver. Acá los codos. Tiene doble articulación. Los puños se mueven muy bien. Acá el pecho también se mueve. Lo podemos doblar ahí. La cintura. Ahí también con cuidado se puede mover. Ahí este sí se abre más de piernas. Muy buen trabajo. A ver. Lo estiramos así para que haga su... Perfecto. Acá el muslo se mueve. Acá doble articulación en la rodilla. Ahí para las poses chéveres. Y acá su pie también se puede mover muy bien. Esta es otra figura que no me está dando problemas en articulaciones. Está muy, muy bacana. Entonces dejen mostrarle los accesorios. Esta figura acá viene con una base para su poder. Ahí su energía, su abuque. Esta figura viene ahí exactamente con las manos para hacer el abuque. Cambio de manos que también ahí tienen los detalles en el guante. Y por último acá tenemos un cambio de cabeza. Y acá sí está serio. Está molesto. Mostrando los dientes. Ahí está haciéndote el abuque creo. Y antes de cambiarle de cabeza y manos. Quería ponerlo ahí en una pose clásica. Haciendo puño. Ahí todo serio. Y miren ahí se ve increíble. Ahí listo para recibir los ataques. Esperando a su oponente. Y esta pose es posible acá por la articulación doble en los codos. Y ahora lo quiero poner en una pose tirando una gran patada. A ver hagamos eso. Y miren eso. Increíble. Se puede posar muy bien. Una vez más repito. La gente de Yada Toys ha hecho un gran trabajo con estas figuras. Y entonces acá tenemos a Ryu haciendo su abuque. Su haduque. Y se ve súper súper cool. Ya lo deben estar viendo ahí con su efecto de poder. Esta figura está muy muy chévere. Estoy muy contento que la pude conseguir. Porque si la gente de Yada Toys ha hecho un gran gran trabajo. Y entonces ahora acá tenemos a Fei Long. Personaje de Street Fighter de la marca Yada Toys. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Shang-Chi. Figura de Marvel Legends. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Goku Super Saiyajin Awakening Warrior. Figura de S.H. Figuarts. Y este Goku está en sus casi casi 7 pulgadas. Ahí por esa melena de Super Saiyajin. Mientras que Fei Long está en sus 6 pulgadas exactas. Y Shang-Chi está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Entonces acá tenemos a Ryu al lado de otros personajes de otras franquicias. Otras marcas. Otros universos. A la mano derecha lo tenemos al lado del Batfleck. Figura de McFarlane Toys. La versión de la película de Flash. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del icónico Indiana Jones. Figura de Hasbro. Indiana Jones Adventure Series. Y este Indiana Jones está en sus 6 pulgadas y un poquito más ahí por el sombrero. Ryu está en sus 6 pulgadas exactas. Y este Batfleck está en sus 7 pulgadas. Y este Batfleck y esta Indiana Jones son figuras que ha abierto hace poco. Así que no se olviden de chequear el video de los unboxings. Entonces acá tenemos a Ryu al lado de otros personajes de Street Fighter. A la mano derecha lo tenemos al lado de Ken Masters. Figura de Storm Collectibles. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de uno de mis personajes favoritos de Street Fighter. Este es Vega. Figura de S.H. Figuarts. Y este Vega está en sus 6 pulgadas y media. Mientras que Ken está en sus 7 pulgadas. Yo creo que estas figuras de Yada Toys van muy bien con las figuras de S.H. Figuarts. Yo creo que están en la misma escala. En el caso de Vega y Ryu. Vega es un personaje que es más alto. Entonces acá tenemos a estos tremendos personajes de Street Fighter. Ryu y Feilong. Figuras de Yada Toys. Y me han sorprendido mucho. No puedo creer que tan buenas son estas figuras. En proporciones. En articulaciones. En detalles. En el cuerpo. En los trajes. Y sus tremendos accesorios. Por el precio de casi 25 dólares. Yo creo que estas figuras están excelentes. Entonces estas dos figuras sí que te las recomiendo al 100%. Yo creo que estas nuevas figuras de Yada Toys. Se pueden convertir en una buena colección de Street Fighter. Si es que no tienes ya muchas figuras de S.H. Figuarts. O Storm Collectibles. Pero definitivamente por este precio. Valen la pena completamente. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.